La operación de la señora Charo se complicó. ¿Cómo que se complicó? Habla claro. Tengo que dejar esta ropa en la lavandería. Todo sea por tu bien, Julián. Así nos distanciamos y te olvidas de mí. Y lamentablemente se necesita 100.000 soles para los pagos de la operación de la señora Flores. Aquí tiene la mía. La operación de la señora Charo se complicó. ¿Cómo que se complicó? Habla claro. Una hemorragia. Los doctores están tratando de controlarla, pero... ¡Gracias!